Que quemada me di con la abuela que sirvió la botella de vino Yo me dije que chula me será para darle un montón de cariño Cuando supe que era la dueña del hogar donde estaba metido La veía y me miraba sonriente yo querí que ella estaba pegando Yo existía y me seguía la corriente pero que yo andaba pisando Porque así era con todos los clientes sonreía con el que iba llegando Me acerqué y le dije en secreto que tanto así se sale conmigo Se me antoja el sabor de sus besos y quedarme en sus brazos dormido Me contesto en un tono correcto no señor yo ya tengo marido Nada mal me tomé la otra copa porque estaba servida y parada Esa abuela preciosa y grandota nada más sonreía y me miraba Cada vez se me hacía más graciosa lástima que ya fuera casada Me salí del lugar donde estaba porque ahí yo perdí la partida Me sentía ya un poquito tomado con destil de seguir la bebida Me metí a un cabare de barriada olvidar a la güera querida